Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti De rodillas te ruego, no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso, si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti Te rodillas te ruego, no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de colpido, tu silencio y tu desdén? ¡Gracias! 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 Hoy como mañana y como siempre y de enero a diciembre una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de seis a nueve de seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra ese amor que vive en penumbra que vive en penumbra a escondidas tengo que amarte a escondidas como un cobarde a escondidas cada tarde mi alma vibra mi cuerpo arde a escondidas cada tarde te siento piel de ángel somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta somos de esos amores prohibidos a menores por ser por ser como son a escondidas tengo que amarte a escondidas como un cobarde como un cobarde a escondidas a escondidas cada tarde mi alma vibra mi cuerpo arde a escondidas cada tarde cada tarde te siento piel de ángel a escondidas piel de ángel tengo que amarte como un cobarde a escondidas de ángel amada mía después de tantos años después de tantas noches compartidas después de tantos sueños soñados cada día te sigo amando tanto amada mía tus ojos negros se clavan como siempre tu beso es una noche es una llama que aún me quema yo sigo siendo el árbol y tú la tierra mía te sigo amando tanto amada mía amada mía amada mía después de tantas horas de camino no tú sigues siendo playa yo sigo siendo río como siempre sigo aspirando el aire que respira me sigo enamorando en cada amanecer en cada amanecer amada mía amada mía de risas y de llanto compañera de tardes amarillas luna de medianoche luna de medianoche luna de medianoche y sol del mediodía serás por siempre campo y yo semilla Amada mía, un día del otoño se vestirán de blanco mis cabellos Se quedarán dormidos tus besos en mis besos y buscaré tus manos para mecerlo Amada mía, después de tantos años a tu lado, yo sigo siendo brisa y tu montaña y llano Amada mía, después de tantos mares navegados, tú sigues siendo orilla y yo gaviota Amarte así Es renunciar a toda libertad Es escaparse y volver Es acabar y empezar Con este amor de locos Amarte así Es apostar por la felicidad Es arriesgarse a perder Es arriesgarse a ganar Pero aún así Te quiero Te quiero porque tú Enciendes un volcán en mí Si miro alrededor No encuentro a nadie más que a ti Si a veces por amor te robo sin querer Alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es Amarte así Amarte así Amarte así Es dividir el universo en dos Es elevarse y volar Es descender y morir Es descender y morir Y renunciar a todo Amarte así Amarte así Amarte así Es ofrecer desnudo el corazón Es entregarse y saber Es entregarse y saber Que es una trampa el amor Pero aún así Te quiero Te quiero porque tú Enciendes un volcán en mí Si miro alrededor No encuentro a nadie más que a ti Si a veces por amor Te robo sin querer Alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es Amarte así Te quiero porque tú Enciendes un volcán en mí Si miro alrededor No encuentro a nadie más Que a ti Si a veces por amor Te robo sin querer Alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es Amarte así No es culpa del amor Podrán pasar los años Y olvidar los campos Donde ayer jugué Podré olvidar mis versos Pero jamás Pero jamás Yo podré olvidar Aquel amor primero Que fue sincero Que fue verdad Podrá quedar muy lejos Ese pueblo viejo Ese pueblo viejo Que dormía a la sol Podré olvidar el tiempo Que burlando al viento Me sentí mayor Podré olvidar Las horas Las horas Las horas de la siesta En el desván Mi caja de pinturas Y mi afán De ser poeta un día Pero jamás Pero jamás Yo podré olvidar Yo podré olvidar Aquel amor primero Que fue sincero Que fue verdad Pero jamás Yo podré olvidar Aquel amor primero Que fue sincero Que fue verdad Podré olvidar Mi sombra Que de vez en cuando Me enseñó a jugar Podré olvidar Podré olvidar Mi nombre Que a pesar de pobre Me gustó llevar Podré olvidar La caricia del viento Que al pasar Dejaba cada tarde En mi portal Las hojas en otoño Pero jamás Yo podré olvidar Yo podré olvidar Aquel amor primero Que fue sincero Que fue verdad Aquel amor primero Aquel amor primero Que fue sincero Que fue verdad Yo podré olvidar Pero jamás Yo podré olvidar Yo podré olvidar Aquel amor primero Aunque el amor primero Que fue sincero Que fue verdad Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos A la mano olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo En el sexo En tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de seda Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra Y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida Y del plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago dieta Y ese amor que alimenta Mi fantasía Es mi sueño Es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Pero el hombre que sabe querer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida Tengo a veces deseos De ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido Volverte a oír De pedir que me abraces Y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte Hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres aún chiquillo A pesar la distancia Y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces De ti necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Tantas veces Tantas veces me siento perdido Durante la noche Con problemas y angustias Que son de la gente mayor Con la mano apretando Mi hombro seguro dirías Ya verás Ya verás que mañana Las cosas te salen mejor Cuando era un niño Y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa Y oír tanta cosa ponida En mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles Y en mis horas difíciles Estabas tu corazón Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Llévame a casa Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Tengo a veces deseos De ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía Aún crees tener Cuando a veces te abrazo Y te beso En silencio entendido Tú me dices aquello Que yo necesito saber Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, 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 Lady Laura Baby Laura, baby Laura